¡BRAGON BALL REGENDS! ¡Nos me perden! Fijaos con b..." ¡ Judge Sakai, Vegeta! ¡Varabst Dakar! ¡Suscríbete al canal! 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 y ojo cuidado a esa tercera carta o imagen que tenemos ahí vamos a ir a verlos ya mismo los monetes bardock vegeta ozaru kokus super saiyan 4 kithubu majin vegeta y por supuesto vuelven tensión del amor y buhan que estábamos esperando que volvieran esos solestar porque ya hacía mucho que habían salido y no volvían así que bueno sparking reciclados de la saga de majin bu vamos a ver a los personajes obviamente le damos aquí a ver detalles mostramos los parámetros al máximo y ojo porque tienen una mecánica muy muy del amor son blaster goku y vegeta color azul si azul con goku black rondando por ahí ya veremos cómo van y como veis tienen un poquito más de daño de blast que de strike y pertenecen al arco de majin bu como es total y absolutamente lógico sus cartas son normales sus tags son saiyan super saiyan 3 linaje de goku super saiyan 2 linaje de vegeta y guerrero del más allá sus cartitas carta de strike contundente y carta de blast contundente el especial move de goku inflige daño contundente extremo al enemigo en funde los siguientes efectos al ejecutar daño de especial move más 30% 3 contadores infunde refuerzo de habilidad que debilita un 30% la reducción de daño del rival 3 contadores cancela refuerzos de estado del rival al acertar y tiene armor blast su carta verde 10% de recuperación de salud y ki más 40 daño infligido propio más 30% 15 contadores y el coste de todas las cartas bajará en 3 10 contadores no se acumula y cancela degradaciones de habilidad propias si le damos a vegeta carta física y blast son contundentes su especial move inflige daño explosivo extremo al enemigo y los siguientes efectos al ejecutar que son exactamente los mismos que goku y su carta verde 10% de recuperación de salud y que más 40 daño infligido propio más 20% 20 contadores infunde a todos los rivales potencia de especial move despertar y definitivas menos 15% durante 15 contadores ojo al usar la carta verde en estado de preparación de kamehameha trascendental ahora veremos lo que es eso en posee anulación de acciones de un toque o sea taps destrezas de strike y de blast del rival infunde los siguientes efectos cuando la anulación tiene éxito es decir esta carta verde es un counter de taps físicos tackles y demás cartas de strike y cartas de blast cuando lo anulamos infligio a todos los rivales bloqueo de la main ability 10 contadores destruirá todas las cartas del rival y el enemigo saldrá despedido lejos cuando impacta con la onda expansiva y tenemos éxito en la anulación es decir lo expulsará hacia atrás y es con veable con el especial move así que muy buena carta verde las habilidades la main ability de goku venga allá voy al usar cuando el medidor único está al máximo es decir cuando estos personajes llenan lagaus y goku usa esta habilidad de cambio goku entrará en modo de preparación de kamehameha trascendental es decir se irá del combate y saldrá vegeta a ganar tiempo como pasaba en la serie infunde los siguientes efectos y se consume el medidor único propio gradualmente es decir la barrita única empezará a vaciarse cambiaremos por vegeta cambiaremos las afinidades es decir se alternarán las desventajas de color robaremos carta verde 20% de recuperación de salud propia si tienes 50% o menos coste de cartas menos 10 durante 15 contadores reduce el daño recibido propio al estar en estado de preparación de este kamehameha y anula la desventaja de color del daño recibido propio al estar en estado de preparación de kamehameha trascendental sella el rising rush del rival 15 contadores y durante este estado este estado de preparación no podrás usar el rising rush y cambiar de personajes durante este estado si el personaje es sellado al estar en este estado de preparación de kamehameha esto será cancelado y el medidor único desaparecerá si se es derrotado al estar en este estado también será cancelado y los efectos de cambio forzoso que sin que se infundan a este personaje se anulan al estar en este estado cuando el medidor único propio la barrita única el gauch llega a cero goku ejecutará ese kamehameha que habéis visto al principio del vídeo en toda el área y además infundirá los siguientes efectos así mismo e inflige daño contundente extremo al enemigo al ejecutar volveremos a cambiar por goku se volverá a invertir la desventaja de color anulará la propia desventaja de color dos contadores al atacar anulará el endurance durante dos contadores daño infligido más 30 por ciento dos contadores si hay uno o más luchadores rivales abatidos y daño más 50 por ciento si hay dos además gran parte del daño también será infligido a los luchadores en reserva del enemigo esto es una burrada los rivales que están en reserva obviamente no caerán abatidos por esto este ataque no puede ser esquivado con un banish step ojo no se puede realizar un cambio protector para este ataque cuidado y el medidor único propio desaparecerá al acertar este ataque no puede ser ejecutado durante una ruptura de nexo de las luchas de máximo poder será ejecutado al finalizar la ruptura de nexo y al atacar cancela estados de inmovilización propios causados por estados alterados como inmovilización super inmovilización destello o desmayo al usar cuando el medidor único no está al máximo esta carta está esta main o cuando el medidor único propio ha desaparecido simplemente cambiaremos por vegeta inversión de la afinidad propia 10% de recuperación de salud propia y que propio más 25 y cantidad de recuperación de salud recibida propia más 10% no se puede cancelar una vez condición medidor de relevo al máximo es decir la primera vez que cambiamos a goku por vegeta es cuando se ejecutará esta cosa que probablemente haga las delicias en el pvp de más de uno luego ya volveremos a ser una unidad dual normal de acuerdo así que tenerlo muy muy presente su z ability ataque de blast y defensa de strike más 38% para saiyan linaje de goku o linaje de vegeta y ataque de strike más 18 para la saga de majin bu su primera pasiva de este goku infunde los siguientes efectos a sí mismo al comienzo de la lucha o cuando el personaje entra con un relevo daño infligido más 90 por ciento no se puede cancelar daño infligido más 40 por ciento y daño recibido en menos 65 por ciento no se puede cancelar coste de cartas de blast menos 10 no se puede cancelar el efecto se reinicia cuando relevamos por vegeta infunde los siguientes efectos a sí mismo al entrar en pelea aquí más 50 daño infligido más 50 por ciento 15 contadores no se puede cancelar y el efecto se reinicia al cambiar de luchador o con un relevo anulación de entrada en estados alterados 10 contadores infunde los siguientes efectos a sí mismo cada vez que usas cartas cualquiera velocidad de robo de cartas más 1 4 contadores infunde anti cover 10 contadores una vez y el número de veces se reinicia con un relevo es decir tanto si cambiamos de personaje como si cambiamos de unidad segunda pasiva infunde los siguientes efectos durante el cover robará carta de especial move dos veces destruirá una carta del rival al azar el enemigo saldrá despedido lejos si lo ejecutas contra un blast tiene cover de blast con veable con especial move así que ya sabemos el cover también y aumenta el medidor único o la gauch propia cada vez que usas una habilidad de cambio cuando el medidor único está al máximo infunde los siguientes efectos así mismo una vez 30 por ciento de recuperación de salud daño infligido más 30 por ciento no se puede cancelar y bajará en 10 contadores el tiempo de espera de cambio para aliados si el enemigo usa un rising rush cuando estás en la lucha una vez es decir que estos dos señores perderán todo el tiempo de cambio cuando nos tiren el rising rush como ya pasará con los monetes van a ser buena pareja esos dos duales lo presiento en el caso de vegeta son las mismas pasivas así que chicuelos yo creo que está todo el pescado vendido yo creo que es una unidad que merece mucho la pena también hay que deciros que estamos a las puertas del aniversario yo ya os dejo decidir yo he decidido tirarle lógicamente voy a tirarle todo sea por el content y por sacar buenas unidades me parecen unas unidades muy tops que pueden hacer muy buena pareja con esos monetes que tenéis ahí a la derecha y como digo pueden hacer las delicias así que chicuelos si tiráis desde aquí desde la iglesia calva del amor yo os deseo toda la suerte del mundo y que mi monín también os acompañe si os ha gustado si os ha servido darle un buen like y suscribiros para estar al loro de más videitos informativos como este tutoriales sumons que se vienen al canal y por supuesto el resto de contenido gaming street fighter duel que mañana llega a kuma no lo olvidéis y por supuesto los top 10 las reviews los mejores momentos de todo lo que jugamos en twitch chicuelillos sin ir más lejos mi calvo del amor se despide y yo también gamers yo saluden hasta la próxima la David BC 있는 los 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 Gracias.